Tiene el papá de Pelucho a visitarlo. Ah, me gusta el cocinio, papá. ¿Dónde te vas a curar? ¿Quién sabe quién lo quiere? No, es un chulo. ¿Por qué te ha enojado, papá? ¿Por qué te ha enojado mi niño cocina? ¿Por qué es mi cocinito? Dicen que ya se le da de alta dentro de cinco días. Aquí se puede ver la herida. Está súper bien. Ay, si como está tu papá, no me gruñes, ¿verdad? Ay, sí, mi amor. Ya vas a irte para la casa ahorita. Que se cuide aquí, ven. Y te vas siempre. Entonces ya Mero se va a su casita. Y ya va listo, ya sin riesgo de infección, ya sin puntos. Y con todos sus medicamentos. Así que gracias a quienes nos apoyan para atender su caso. Y por favor necesitamos pagar la cuenta. Y para eso necesitamos de sus donaciones.